Regresemos a Carol Sevilla y Mario Bautista. Estos chavos, ¿qué onda? Tenemos las imágenes, porque además Carol Sevilla aparentemente salió hace meses de la relación con Emilio Osorio, el halcón, y el hijo de Juan Osorio. Sí, sí, sí. Ahora, quiero que vean esta imagen donde está Carol Sevilla haciendo una especie como de en vivo, lo mira constantemente. Yo no dudo que haya cierto grado de atracción. Lo que sí considero es que esto no puede ser prueba plena de que andan. Claro, están muy juntitos, eso también hay que decirlo, la distancia. ¡Oh, Dios mío! ¡Claro que hay atracción! Ve nada más cómo le da un beso en el cuellito. ¡Qué barbaridad! Ve nada más y ella se pone nerviosa y se ríe de todo lo que él hace. Se le conoce como el lenguaje corporal de la atracción. Él además la hace reír. Ella se ríe de todo lo que él hace, por lo tanto... ¡Ay, ok! Señora Gil, tiene usted toda la razón. ¡Claro que se gustan estos dos! O sea, hay coqueteo, ¿no? Hay coqueteo, hay filtreo, hay poca distancia proxémica. ¡Qué barbaridad! Sí. Ahora, ¿por qué no lo darán a conocer? ¿Por qué no lo dirán públicamente? Porque yo creo que nos quieren dejar en el enigma. Yo creo que puede haber varios... varias cuestiones, varios motivos. Uno, lo que tú dices, dejarnos en el enigma. Dos, porque no están seguros de su relación todavía, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. A lo mejor Tani le pide que sea su novia. Tal vez solo estén saliendo. Ah, que no se... no, ok. Ok. Que a lo mejor todavía no le pide que sea su novia. Tres, están monetizando con su noviazgo a través de las redes sociales. Y están generando conversación. ¿Sacaron una canción? Cuatro. ¿Puede... qué, qué? Sacaron una canción. Ok. Cuatro. También están dando material a los demás y están creando la expectativa para cuando anden, pues ya reviente esto, porque ella es exitosísima en redes sociales y bautista también. Los dos, los dos son... ella además es talentosísima, canta increíble, es educadísima, es amable, es inteligente. Yo también creo que esto no es espontáneo en el sentido que saben lo que están haciendo. Claro. Y las consecuencias que generan. ¿Lo que hacen? Son un par de jóvenes muy conocedores del mundo de las redes sociales. O sea, ellos nacen en esta generación de la red social. Habemos unos que nos tuvimos que meter por necesidad de vida y profesional a las redes sociales. Y... porque hay que meterse... porque si no te mueves se te suben las hormigas. Pero ellos son de esa generación, de la generación de la red social y lo saben hacer muy bien. Sin duda, sin duda, sin duda. Oigan, yo quiero decirles algo. Creo que ya voy a cumplir tres o cuatro años aquí. Con ustedes. Como tres, yo creo. Como tres. Sí, yo creo como tres. Es que no tenemos la fecha. No, no tenemos la fecha, pero tres años ya es mucho. No, es lo necesario. No, que sean muchos más. Dios quiera. Dios quiera que nos permitan, Marifer, que tú estés aquí muchos años. Y aparte ha sido maravilloso porque ustedes son mi familia. Si tengo un problema, le puedo hablar a Gustavo a cualquier hora. Lo sé. Sé que a veces no soy la más prudente. Pero te quiero mucho y te admiro mucho. Es que me dice, me dice Marifer, así acciones, Marifer. Te puedo hablar y antes de que le conteste yo sí o no, ya me está marcando. Bueno, aviso, aviso. Si no, está bien. Pero a ver, te puedo marcar antes de que uno le diga sí o no, ya está sonando el teléfono. Es que siento que vas a decir, ay, ay, señora Gil. Lo que pasa es que a señora Gil sí le marco dos, tres de la mañana porque le tengo que hacer preguntas muy específicas. Pero a esa hora no hagas preguntas, tú déjate llevar por la pasión. No, es que hay cosas que me dicen, mira, hay un puntito, fíjate tú, usa el dedo. Entonces. Para apachurar el botón, me supongo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo prendo la luz? ¿Cómo apago la luz? No, la señora Gil es una maestraza. Oye, ¿qué más? Regresemos con Carol Sevilla y Mario Bautista. El lenguaje corporal, ¿qué dicen? Como conclusión, es el tema de distancia proxémica que hemos hablado mucho. Es muy difícil, es más fácil fingir emociones positivas que negativas. Aquí hay que decir lo que es muy importante. Lo que hace todo el tiempo Carol Sevilla es buscar el cuerpo de Mario Bautista. Pero Mario Bautista también. Cuando a ti te gusta alguien, tú te ríes de todo lo que dice esa persona. Especialmente lo que dice el hombre. Es más fácil que la mujer se ría de lo que dice el hombre a que el hombre se ría de lo que dice la mujer. Al hombre le gusta llevar esa especie de batuta. Aquí hay otra cosa que es muy importante mencionar. No solamente los gestos reguladores, que serían la risa de los dos, sino también los ejes de la cabeza. El aplauso, la sonrisa sincera que es con los ojos. Yo considero que hay al menos cinco elementos, cinco elementos para pensar que hay atracción entre ellos. No quiero decir que se van a casar, no quiero decir que mañana nos van a dar la noticia de una relación seria formal. Pero al menos puedo decir que la están pasando muy bien. Sí, yo creo que también la están pasando a todas. Y son jóvenes. A ver, ¿qué edad tiene Carol Sevilla, por favor? ¿Y qué edad tiene Bautista? Tiene veintitantos años, ¿no? Sí, veintitantos años. O sea, no creo que llegue ni a los treinta, ninguno de los dos. No, ninguno de los dos, no creo. Son más chiquitos. ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro tiene Carol Sevilla? Y en Mario, veintisiete. Y Bautista tiene veintisiete. Está perfecto. Living la vida loca, como dijera don Ricky Martin. Living la vida loca, sí, pero por supuesto. Y esa canción fue un parteaguas, además. ¿Cómo no? Fue un trancazo de trancazos. La señora Addis Tuñón te mandó un mensaje vía X. A ver, vengo a escuchar a Gustavo Adolfo Infante y Marifer Centeno. A días de anunciar su retiro por una grave enfermedad, muere Cristina Pacheco. Qué pena, de verdad, una maestra de la entrevista, una dama que supo cuándo y cómo retirarse con clase y emoción. Lo que ella siempre inspiró. Totalmente de acuerdo con lo que dice Addis. Cuando, digo, el show tiene que continuar, pero sí fue, es muy penoso y muy doloroso, ¿no? Que se vaya una grande como Cristina Pacheco. José Emilio Pacheco, su marido ya se había adelantado. Este, gran poeta. Entonces, imagínate nada más lo que se respiraba en esa casa. Impresionante. Entre intelecto, cultura, este, inteligencia, plática de altísimo, altísimo nivel. ¿Qué tristeza? Pues sí. Oye, y bueno, regresando a una, a esta pareja joven, living la vida. Loca. Living la vida. Claro que se gustan. De lo que no podemos estar seguros es que si esto va a prosperar. Pero de acá hay química entre los dos y que además me parece que los dos han hecho, han madurado y han evolucionado frente a nosotros. Creo que la gente que crece en la televisión, los niños actores, los jóvenes actores, maduran de una forma distinta. Se les hace la piel más gruesa más rápido. Sí son muy sensibles porque son artistas al final del día, pero creo que sí, que si los dos lo están haciendo, están exponiendo este tipo de imágenes, es porque están convencidos de que algo bueno puede pasar. Gracias.